Salve María, estimados consagrados y consagrandos que se están preparando también, creo que algunos ya también se están conectando al Santo Rosario de los consagrados que rezamos todos los miércoles. Les doy la enhorabuena por estar progresando cada vez más en esa unión con la Santísima Virgen María, con su inmaculado y sapiencial corazón. Cada vez palpita más en nuestro pecho este corazón que ama inmensamente a todos sus hijos y esclavos de amor. Hoy vamos a rezar los misterios dolorosos. Los vamos a rezar ahora aquí en la capilla al lado de la Virgen Peregrina de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Vamos a rezarlos ahora porque yo voy a tener un compromiso de apostolado y tengo que salir para una misa y otras actividades. Por eso lo vamos a rezar ahora, pero por todas las intenciones que nos están llegando continuamente de todas las personas que están necesitando por algún motivo especial. Sepan que todos vamos a rezar por las intenciones de todos. Por lo tanto, que cada Ave María que rezamos aquí ahora, se están multiplicando miles de Ave Marías por todo el mundo pidiendo por la intención de usted, de usted, de usted, de mí. Todos estamos rezando por todos y eso agrada inmensamente a nuestra madre, que nos unamos en la oración, que pidamos especialmente por aquellos que a lo mejor están desanimados, están pasando por situaciones de frustración, de enfermedad, de pérdida de trabajo, de angustia, de ansiedad, que es tan común hoy en día, ¿verdad?, en este mundo tan caótico. Este rosario, este momento de oración, todos en el mundo entero rezando juntos, consagrados, esclavos de amor a la Virgen, nos garantiza que somos escuchados y que vamos a obtener, no solo para nosotros en particular, sino para el mundo entero, inmensa cantidad de gracias solo por rezar este rosario. La paz del mundo, la conversión de los pecadores, aquellos más endurecidos, la reparación de tantas blasfemias, sacrilegios, indiferencias, todo eso ahora vamos a rezar con empeño para que se rompa ese poder que tiene el mal sobre el mundo y surja esa catarata de gracias mariales que desde el corazón de la Virgen bajen a toda la humanidad y nos preparen para el triunfo de su inmaculado corazón, para la instauración del reino de Cristo, del reino de María en toda la tierra. Entonces vamos a empezar nuestro rosario rezando el credo para reafirmar nuestra fe, los misterios de la fe y después meditaremos los misterios dolorosos que serían los que nos tocarían hoy. No por ser miércoles, sino porque los miércoles rezamos todos los misterios uno detrás de otro. Vamos entonces, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena, hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el primer misterio doloroso, contemplamos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Nos sumergimos en este misterio, Santísima Virgen María, en la angustia que Jesús sufrió, ya viendo todo lo que iba a ocurrir con Él en las próximas horas. Cómo iba a ser flagelado, coronado de espinas, obligado a llevar la cruz, maltratado, de todas las maneras. Qué angustia invadió su corazón. Una tristeza que le llevaba a casi estar al borde de la muerte. Y sin embargo, Él perseveró. Él perseveró en su misión. Había recibido del Padre la misión de sufrir hasta el extremo, hasta la cruz, por nosotros. Y Él pidió fuerzas. Él, como hombre, se sintió incapaz de llevar sobre sus hombros nuestros pecados. Y sin embargo, quiso, pidió, que se pudiese realizar ese plan del Padre. Y el Padre le mandó un ángel. Un ángel que le dio a beber un cáliz misterioso, que le dio fuerzas para enfrentar su pasión. Que cada uno de nosotros, Madre Santísima, tenga también el mismo espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Que pidamos en este misterio fuerzas para enfrentar las dificultades, los problemas, las cruces de cada día, para cumplir con perfección nuestra vocación de cristianos. Y llevar nuestra cruz hasta el fin. Que desde el cielo, a través de tus manos virginales, llegue hasta nosotros también ese cáliz, esa bebida espiritual, ese consuelo, esa fortaleza que necesitamos. Especialmente en los momentos de dificultad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, bendita tú eres entre todas las mujeres, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Madre dolorosa, Madre dolorosa, ruega por nosotros. En el segundo misterio, contemplamos la cruel flagelación de nuestro Señor Jesucristo atado a la columna. ¡Qué momento terrible en el que vuestro cuerpo santísimo, purísimo fue despojado de sus vestiduras y sometido a esta cruel flagelación en la que los látigos se sucedían, los verdugos se turnaban para torturaros con más intensidad, con más fuerza, llevados de ese odio satánico contra vuestra pureza, vuestra virginidad. Vuestra carne fue despedazada, fue triturada por nuestros pecados, especialmente por nuestros pecados contra la castidad, los pecados de la carne. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar de esa mentira del demonio que promete la felicidad buscando un mero placer animal? ¿Cuánta sangre, cuánto dolor de vuestra parte para compensar tanta maldad de la nuestra? Y sin soltar un gemido, sin protestar lo más mínimo, porque sabíais que vuestra sangre era el precio para llevarnos al cielo, para conseguir las gracias, para que practiquemos verdaderamente la castidad y la pureza de nuestro cuerpo, templos del Espíritu Santo. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Señor, realmente nunca hubo en la historia un hombre que sufriera tanto como vos. En este caso, vais a sufrir las burlas, vais a sufrir las afrentas, vais a ser escupido, vais a ser tratado de loco, os van a disfrazar como si fuerais un rey de pacotilla, os van a poner una caña en la mano partida como si fuera vuestro cetro. Y como corona, un arbusto espinoso que con golpes clavaron en vuestra sagrada frente, en vuestra sagrada cabeza. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, y sin embargo, queríais pasar por eso. ¿Para qué? Para reparar nuestros pecados de orgullo. Cuántas veces nosotros, por soberbia, nos consideramos más que los otros, humillamos a los demás, y quisisteis vos sufrir esa humillación, esa situación terrible, para reparar los pecados de orgullo de esta humanidad que se vuelve contra Dios, y se burla de sus leyes, y se considera por encima de ellas, y que puede pisotearlas impunemente. Ellos, vuestros verdugos, no aguantaron vuestra mirada. Vuestros verdugos os llegaron a vendar los ojos. Dios, os pedimos, María Santísima, que nos deis la gracia de poder participar también de esta reparación de los pecados de orgullo del mundo de hoy. Como en Fátima pedisteis, ¿verdad? Que hiciéramos penitencia, que suframos humillaciones en nuestra familia, etc., para que haya verdadera paz, y que por nuestra humillación podamos así salvar a muchos hombres y mujeres llevados por la soberbia en el camino del infierno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de la fidelidad, rogad por nosotros. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a la Santísima Virgen, acompañando a su Hijo por la vía dolorosa, con la cruz a cuestas. Hubo un momento especialmente arrebatador en esa vía de dolor del Señor. Fue cuando se encontró contigo, con su Madre Santísima, cuando cruzó los ojos llenos de sangre, llenos de suciedad, llenos de angustia. Se cruzó con vuestros ojos amorosos y recibió de vos el ánimo, la sustentación para poder seguir hasta el final y llegar a lo alto de aquel monte terrible del Calvario. Cayó tres veces el Señor y tres veces se levantó. Tres veces estuviste a su lado con las santas mujeres, acompañando al Señor. Que en este momento nuestra oración sea un estar presentes junto a Jesús cuando es ultrajado, cuando es humillado, cuando es arrastrado por los suelos, ¿verdad? Tantos sacrilegios en la Eucaristía, para que podamos consolar al corazón de Jesús, darle ánimo y que Él nos dé ánimo a nosotros para llevar también adelante en nuestra vía dolorosa, en los momentos de dolor de nuestra vida, que podamos seguir hasta el fin siendo fieles como tú lo fuiste. Y escuchemos esas palabras que Jesús te dirigió y dirigió a las santas mujeres. No lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Pues si al leño verde le tratan así, ¿cómo harán con el seco? Y el mundo de hoy es un leño seco, donde ya no hay gracia de Dios, no hay vida divina, está seco. ¿Qué castigos terribles esperan a este mundo si no se convierte? Recemos con fe pidiendo esa conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Oh Reina de los corazones, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Qué momento terrible cuando los clavos atravesaron esas manos divinas que habían curado a los enfermos, que habían acariciado a los niños, que habían devuelto la esperanza a tantos pecadores que no tenían, nos sentían que no tenían solución. Esas manos benditas son atravesadas por los crueles clavos de nuestra ingratitud. Y después es levantada la cruz para que nuestro cuerpo cayera con todo su peso sobre aquellas llagas de las manos, de los pies, provocando dolores inenarrables, dolores que los médicos especialistas dicen que serían suficientes para haber provocado ya la muerte y sin embargo nuestro Señor resistió y aguantó para vencer a todos los pecados, hasta los más terribles, para que los corazones más duros acabasen convirtiéndose al ver tanta bondad. Porque, ¿cuál fue vuestra reacción al ser de esa manera injuriado y maltratado? Fue interceder por nosotros al Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vos, Madre, escuchando esas palabras, teniendo el corazón traspasado por ese gladio de dolor que os había profetizado Simeón cuando presentasteis a vuestro bebé en el templo, vos también rezabais por nosotros pecadores. Te pedimos que nos conviertas, te pedimos que conviertas los pecados más terribles por estos méritos infinitos, indescriptibles, que solamente en el cielo podremos realmente valorar que nuestro Señor compró para salvar a toda la humanidad. Te pedimos que estas Ave Marías sean consuelo, sean alivio de Jesús en este momento de Aonía en la cruz hasta su muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Madre desolada, ruega por nosotros. Vamos a rezar ahora esta salve, pidiendo que cada uno de nosotros pueda también ofrecer algún sacrificio, ¿verdad?, por la salvación de los pecadores, como la Virgen de Fátima pidió a los pastorcitos. Que nos dé ese espíritu de amor a la cruz. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a rezar las letanías de la Santísima Virgen María, las letanías lauretanas. Se llaman así por Nuestra Señora de Loreto, aquel santuario famoso en Italia donde se conserva la Casa de Nazaret. Allí es donde se comenzaron a rezar, a recopilar estas alabanzas a la Virgen, y se comenzaron a rezar y de allí ya pasaron al mundo entero, a la Iglesia Católica en el mundo entero. Entonces vamos a rezarlas. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros Madre del creador, ruega por nosotros Madre del salvador, ruega por nosotros Virgen prudentísima, ruega por nosotros Virgen digna de veneración, ruega por nosotros Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros Virgen clemente, ruega por nosotros Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insignia y devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de esta vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y así llegamos al final de nuestro rosario, con una inmensa alegría de haber podido consolar al Señor y a la Santísima Virgen en estos pasos de su pasión y por los pecados que se cometen hoy en día específicamente. Entonces, que nuestro corazón, unido al de la Virgen María, nos consiga, ¿verdad? O sea, en esta unión se nos consiga esa participación en la labor redentora. Cada uno de los esclavos de María tenemos que saber que a veces las cruces que nos llegan, los sufrimientos que aparecen en nuestra vida, cuando menos lo esperamos, son permitidos por nuestra Santísima Madre para que podamos participar de la redención de nuestros hermanos, de este mundo en el que vivimos. Así que amen las cruces que el Señor y la Virgen les dé, que allí está verdaderamente el secreto de la sabiduría y de la verdadera paz de alma mientras estamos de peregrinos en esta tierra hasta llegar al cielo, a la resurrección. Les mando una gran bendición para que reciban esa fortaleza que necesitan para llevar esas cruces con ánimo y alegría. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María y hasta el próximo Rosario. Salve María y hasta el próximo Rosario.